El solo cambio de Gobierno ya produce y produciría un efecto balsámico en la economía española. Fíjese lo que le digo. Pero, además de ello, desde luego, en los primeros días, el Gobierno de Mariano Rajoy tomará las medidas necesarias para empezar con la recuperación económica y lo hará desde los primeros días. El tolerable que se pretenda presionar al Tribunal Constitucional o que se le presione es intolerable, primero. En segundo lugar, nosotros confiamos porque es lo lógico, lo que tiene sentido común y lo que, además, obedece también a la lógica jurídica que el Tribunal Constitucional ratifique la sentencia del Tribunal Supremo. En tercer lugar, el Partido Popular va a hacer todo cuando esté en su mano por preservar el pacto antiterrorista. Y creo que es el partido que ha actuado en esta materia con mayor responsabilidad, con diferencia de ningún otro. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Y espero la misma responsabilidad por parte de otros. Y esto es lo que le puedo decir en estos momentos. ¿Pero sospecha que ha habido presiones? Yo, mire, yo no puedo sospechar o no sospechar. Yo digo que es intolerable. Ya. Bueno, por último... ¿El resto de los problemas? Pues, mire, en Castilla-La Mancha desde hace 30 años gobierna el Partido Socialista. Yo he asumido desde hace mucho tiempo un reto con mis paisanos de Castilla-La Mancha y el reto es cambiar un gobierno que lleva 30 años limitando el crecimiento de una región tan grande, tan extensa y tan central en la península ibérica como es Castilla-La Mancha. Y, por lo tanto, mi compromiso es el ser presidenta de Castilla-La Mancha, si lo quieren los castellanos manchegos. Y ese es mi compromiso y eso es lo que yo quiero hacer y lo que voy a hacer. Muy bien. Pues, bueno, son mi media, más o menos. Le agradezco muchísimo la claridad de las respuestas, el detalle con que nos...